Ya regresamos, es que no puedo, yo le dije, entre Jaime y yo no podemos dejar de decirnos, nos vemos por los pasillos y es, dale paz, dale paz. O sea, tiene su, sabe. Somos amigos. Adiós, dile adiós. Mira, mira la carita, la carita. Amigo, por favor. Ve el rostro de Jaime, me va sonriendo. Amigo, ven, mira. Ándale. Yo sé que no traes micrófono, pero la verdad. No, sí traigo. Ah, sí traes. Hola. Oye, no pueden ver una amistad bien. Ah, ya sales. Dicen por ahí, cuando los lobos aúyan. Es porque las lobos están sueltas. ¿Por qué andan diciendo? Ya vemos, Jaime. Jaime, es que no es el saludo, es los ojos que así como, hola, adiós, amigo. Las miradas, mira, 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 mira la mirada de Jaime. Eso. ¿No me quieres llevar a Jalapa? Ya me voy. Nos vemos. Ya está, Jaime, gracias. Adiós. Ay, no. A ver qué día regresa conmigo, Jaime, porque la verdad la pasamos espectacular. Muchas gracias. Vamos al Bailongo.